En todas las épocas hubo grandes científicos, pero fueron las condiciones sociales, económicas y políticas las que permitieron realmente que pudiese florecer el talento. Por ejemplo, la sociedad de la Antigua Grecia fomentaba el conocimiento y en ese ambiente aparecieron personas como Hipatia, Eratóstenes o Aristarco. Sin embargo, después de los griegos, llegó la oscuridad. La humanidad vivió casi 1800 años oscuros, en los cales no se avanzó casi nada. Hubo que esperar hasta el Renacimiento para que volviera a darse un nuevo contexto que favoreciese el pensamiento libre y así pudo renacer el conocimiento, justo donde lo habían dejado los griegos. O primero fue Copérnico, que retomó a idea de Aristarco e ahí empezó a decir que o Sol estaba en el centro del universo. Una idea perigosa, porque claro, eso rachaba con la visión antropocéntrica. Posteriormente Galileo probó experimentalmente las ideas de Copérnico cuando apuntó su telescopio hacia Júpiter y observó sus cuatro lunas. En esta época se retomó también la búsqueda de la altura del cielo gracias a Johannes Kepler, que trató de saber a qué distancia están los planetas. Dedució una ley muy importante, que es la tercera ley de Kepler, que relaciona el tiempo que eleva a un planeta a dar la vuelta alrededor del Sol con la radio de Xero de ese planeta. Si un callo, por ejemplo, el tiempo que eleva a Venus a dar una vuelta al Sol y el elevó al cuadrado y mira el radio mínimo de Venus al Sol y el elevó al cubo, la proporción que guardan estas dos cantidades es la misma para Venus, que para Terra, que para Saturno, que para Júpiter, da igual. Kepler se asogo que Júpiter está más cerca que Saturno. El efecto pudo decir tantas veces está más cerca Júpiter que Saturno. De alguna forma, Kepler colocó a cada planeta en diferentes capas, pero no pudo averiguar distancias concretas. Eso fue lo que trató de saber un científico italiano, Giovanni Cassini, mediante la técnica del paralaje, que es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido. Supoñamos que tenemos a Marte y aquí unha estrela de referencia en el fondo. Cassini dixo. Bueno, pues se eu beso Marte desde París, eu vou ver a Marte colocado a esquerda da estrela. El pensou, se manda un colaborador a outro lado do Atlántico, a gallona francesa, ese colaborador vai a ver desde aquí e vai a ver que vai a ocorrer ao contrario. Vai ter a Marte a dereita da estrela, non a esquerda. Isto chama-se paralase, que é unha cousa moi importante para a xente que se dedica á astronomía, e un pode medir os ángulos nos que se apartan ás posicións relativas, e con iso un pode calcular a distancia a que está Marte. De esta forma, pudo saber que Marte está a 55 millóns de kilómetros de la Tierra, e aplicando despues la ley de Kepler, abrigou tamén as distancias do resto de planetas. E así, a altura dos objetos que vemos no céu foi creciendo.